Bastante más temperatura. Con repercusiones internacionales porque el gobierno uruguayo decidió retirarse de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Esto se en protesta al reconocimiento de la legitimidad de la delegación del considerado presidente para algunos países. Es considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. La representación uruguaya entendió que aceptar a Guaidó sería reconocer el gobierno. Y recordemos además que Venezuela salió de la OEA en el mes de abril. La decisión de Uruguay fue comunicada por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Aliel Bergamino, que estaba allí. Desató la polémica porque se paró y se fue. Esto antes obviamente fue consultado con el presidente Tabaré Vázquez. Cancillería justificó el retiro de Uruguay. El oficialismo respaldó la decisión y la oposición acusa al gobierno de sumisión a la dictadura de Maduro. Así es. Y Presidencia explicó en un comunicado que Uruguay se retiró de la Asamblea, no de la OEA, algo que aclaró varias veces ayer Bergamino, porque entiende que la presencia de una delegación representante de un gobierno que se ha retirado justamente, como es el de Venezuela, y que no es reconocida por todos los miembros de la OEA, de hecho Uruguay es uno de los que no reconoce al gobierno de Guaidó, carece de toda legitimidad, violenta su normativa jurídica, la de la propia OEA, y sienta un gravísimo precedente para el futuro de la organización. Esto es lo que dice el comunicado de Presidencia. Y agrega que esto afecta seriamente además la representatividad y la credibilidad de Luis Almagro al frente en el cargo. En ese sentido también Bergamino hizo declaraciones, tanto Bergamino como el comunicado de Presidencia hicieron un llamado de atención sobre el progresivo deterioro de la institucionalidad en la OEA, cuya normativa, dijeron, está siendo utilizada en pos de intereses ajenos a los principios y a los fundamentos, directamente apuntando Bergamino contra Almagro. Sí, eso es un palo directo Almagro, ¿no? Es una interna... Lo con nombre y apellido, lo dijo ayer además. Sí, sí, es una interna que ya viene desde hace un buen tiempo, ¿no? Y bueno, y ayer se dio. De todos modos, la decisión ya estaba tomada, se preveía que podía suceder eso. La decisión había sido consultada y analizada en Montevideo por el presidente Vázquez, el ministro Nino Boa y Bergamino, que sabía que iba a hacer eso. Ayer habló con el anfitrión, habló con el canciller de Colombia, justamente para avisarle que iba a suceder eso, y también se lo manifestó Bergamino a los representantes diplomáticos de Bolivia y de México, que de alguna manera son también socios en el reclamo del diálogo. En realidad el único que se paró es el representante de Uruguay, el vicecanciller Bergamino, pero en realidad los otros tres países se quedaron para discutir lo que es lo que algunos de la oposición dicen, en realidad podría haberse quedado para discutir, el oficialismo destaca eso. Bueno, y Ariel Bergamino finalmente habló con la prensa, luego de retirarse de la asamblea, afirmó que no existe la posibilidad de que regrese a las sesiones que se van a realizar en el día de hoy, porque Uruguay no está de acuerdo con el manejo que se está dando con Venezuela. La comunidad internacional lo que tiene que hacer es ayudar a crear ese clima de confianza, para que los venezolanos por sí y ante sí resuelvan sus problemas. Crear confianza no es fácil, lleva tiempo. Y de repente la construcción de confianza, tú trabajas mucho, igual lo mismo sucede en las relaciones personales, digamos, tú la confianza que construyes a lo largo de mucho tiempo, de repente se derrumba en un instante. Acá lo mismo, la construcción de confianza lleva tiempo, requiere cuidado, puede derrumbarse. Lleva tiempo. Ahora, tiempo es, y esa es nuestra contradicción permanente, nuestra angustia permanente. Construir confianza lleva tiempo. Ahora, tiempo es lo que no le sobra a Venezuela. Porque la realidad en política no es lo que decimos los gobernantes, los dirigentes políticos, los analistas políticos, los periodistas. La realidad en política es lo que la gente vive todos los días. Y bueno, y lo que la gente vive todos los días está indicando que en Venezuela la realidad es complicada y que no puede esperar demasiado. Entonces, ¿cómo compatibilizamos crear confianza con resolver rápidamente? Bueno, en eso estamos trabajando. Ahora, ayudar a Venezuela, porque acá lo que tiene que estar por encima de todo es ayudar a Venezuela. Acá no se trata de una competencia, a ver quién tiene razón sobre Venezuela, si Uruguay, si Chile, si Colombia, si el grupo de contactos, si el grupo de Lima. No se trata de una competencia, se trata de poner a Venezuela y a los venezolanos por encima de todo. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y una de las declaraciones seguidas de la decisión del gobierno de retirarse de esta asamblea fue la de la vicepresidenta Lucía Topolansky. El camino que marcó Uruguay en relación a Venezuela, que es el camino de llegar a una salida negociada, es el mejor camino. La OEA ha demostrado enorme pasividad frente a todo lo que se ha hecho, el esfuerzo. No ha dicho, bueno, vamos a ayudar al esfuerzo del grupo de contactos. No ha dicho nada, no tengo claro por qué. Y hay una institucionalidad que no se puede manejar al antojo. Hay normas para cambiar la institucionalidad. A mí me parece bien porque en realidad el organismo, no sé si esa iniciativa es de Almagro o de quién, queda un poco desprestigiado el organismo si se maneja de cualquier manera. Yo creo que el camino que marcó Uruguay con el grupo de contactos está. Toda la Unión Europea, hay una cantidad de países sudamericanos, ¿quién más se puede pedir? En realidad la OEA tendría que decirle, agradecerle al Uruguay la promoción de estos mecanismos y sumarse y trabajar para la negociación. Porque es evidente que lo otro es sacar un gobierno a las patadas y eso supone entrar en una situación bélica que no la queremos en Sudamérica. Y vamos a analizar este tema con Ignacio Bartesagui, es doctor en Relaciones Internacionales, decano de Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica. Ignacio, buenos días, gracias por atendernos. Un gusto, buenos días, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Ignacio, ¿qué repercusiones puede tener el retiro de Uruguay de la Asamblea de la OEA? Políticas importantes, porque la decisión que tomó Uruguay llama la atención desde el punto de vista de que es bastante extrema, porque uno puede discrepar con el proceder jurídico de algunas decisiones de la OEA, pero levantarse de la Asamblea es un hecho de impacto político, de relevancia regional, que nos deja en una situación delicada en un organismo de importancia, porque ya tenemos diferencias con el Grupo de Lima y con otros socios del Mercosur respecto a lo que es la situación con Venezuela, y levantarse de una Asamblea nunca es la mejor opción. Se puede discutir, se puede discrepar, se puede pedir que queden en actas a discrepancias como ha ocurrido en otras oportunidades, pero me parece que no es una buena decisión levantarse de un organismo regional. Lo que pasa es que viene después de esto, ¿no? En definitiva, como gesto político, como tú dices, Ignacio, es un gesto político muy fuerte en el mundo de la diplomacia y en cualquier mesa de diálogo. Entonces, después de esto, Uruguay, que ha promovido el diálogo, que ha pretendido el acercamiento de las partes, ¿qué le queda como herramienta para utilizar justamente en ese interés por acercar esas partes? Claro, muy poco, porque... Y además, se había hecho un esfuerzo por acercar al Grupo de Contacto Internacional con el Grupo de Lima. Uruguay intentó acercarse también a los socios del Mercosur en esa transición, y ahora con esta decisión, que puede tener... Se puede discutir desde el punto de vista jurídico si la Asamblea General de la OEA puede tomar decisiones vinculadas a la representación de Guaidó. Si bien es, digamos, una discusión jurídica bastante compleja porque hay algunos vacíos y es verdad que hay una resolución. A mí me llama la atención que Uruguay le sorprenda la presencia de la delegación de Guaidó en la Asamblea cuando ya hay una resolución que establece que el representante de Guaidó forma parte de la OEA, de hecho, hasta su nombre y hasta el nombre del presidente de Guaidó como encargado está en el sitio web de la organización. Entonces, creo que Uruguay está llevando al extremo un desgaste con una organización que también la confunde con una relación complicada con su secretario general. Más allá de que si la discusión de fondo es jurídica, lo que debe hacer Uruguay es quedarse en sala y discrepar desde el punto de vista jurídico con el hecho de que existan representantes con credenciales de Guaidó en la Asamblea y no levantarse y irse porque eso es cortar el diálogo, naturalmente. Ahora, Uruguay también pudo haber discrepado con la resolución anterior, ¿no? La que permitió que hubiera un delegado de Guaidó en la OEA. De hecho, discrepó. Es interesante leer esa resolución porque todos los países están en contra de esa decisión que parte de otra resolución y que parte de otras acciones de la Asamblea. Porque es importante recordar que ya la Asamblea General de la OEA consideró ilegítimas las elecciones de 2018. Y previo a eso ya se había iniciado el retiro de Venezuela que denuncia la carta de la OEA, la denuncia, y ya empieza el proceso para retirarse. Un proceso que lleva dos años y se concreta en abril. Pero previo a la salida de Venezuela, ya la Asamblea y la resolución y muchos otros países miembros de la OEA comienzan a reconocer a Guaidó como, digamos, como gobierno legítimo. Y es así donde se genera una diferencia jurídica y un vacío jurídico, de cierta forma, de si corresponde o no que esté el representante de Guaidó sentado en el Consejo Permanente, ¿no? Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Porque decíamos, bueno, ¿qué puede pasar ahora con Uruguay? Que hoy ya dijo que tampoco iba a ir. Que no se retira de la OEA, sino de esta Asamblea porque están justamente los enviados de Guaidó. Ahora, ¿qué pasa con la OEA? Porque Venezuela decide retirarse de la OEA y ahora está esta delegación que no todos reconocen porque decíamos, también está Nicaragua, también está México, está Bolivia, que están en una situación similar a Uruguay con la diferencia que se quedaron. Una diferencia no menor que se hayan quedado en la Asamblea. Por eso digo que Uruguay marca un hecho histórico, político y no muy bueno retirándose. Ahora, esa discusión que tú me decís es, bueno, es válida. Claro, ¿cómo sigue Guaidó? ¿Puede enviar el grupo y estar como si Venezuela participara de la OEA cuando Maduro decidió retirarse? Lo que ocurre es que hay una resolución, primero hay una resolución de la Asamblea General. Hay dos órganos. El máximo es la Asamblea General y después el Consejo Permanente que puede actuar también de forma extraordinaria. ¿Qué ocurre? La discusión jurídica, y hay varias bibliotecas, por supuesto, es si la Asamblea General puede definir o no si sigue Guaidó como representante de Venezuela una vez que se denunció la carta de la OEA, el gobierno de Maduro. Entonces, así está una discusión. Después, el Consejo Permanente aprueba una resolución reconociendo el nuevo representante del gobierno de Guaidó en la OEA, ahí es donde Uruguay discrepa, y ahora participa de la Asamblea. Entonces, sí es cierto que hay una discusión jurídica que me parece que es válida y es quizás bueno tenerla, pero en los hechos, el problema es aquí la diferencia entre los jurídicos y los hechos. En los hechos, ya hay un reconocimiento de muchos países a nivel internacional al gobierno de Guaidó, y hay dos gobiernos en paralelo en Venezuela. Entonces, eso hace que sea muy difícil tratar ajustado a las leyes la representación de estos países en los organismos regionales. Es por eso que no se han puesto de acuerdo y que la UNASUR... Claro, pero en ese caso sería un organismo de voluntades políticas, y ya... Por eso Uruguay dice vaciamiento institucional, porque entiende de qué hay que comprometerse con lo jurídico y no con lo político, en este caso, por lo pronto, ¿no? Sí, lo que hay es cierta incongruencia, porque si fuera así y nos comprometemos con lo jurídico, desde el momento en que tú reconociste que Venezuela rompió el orden democrático y lo suspendiste de Venezuela, aplicando la cláusula democrática del Mercosur, y estás reconociendo que ya no es una democracia, después no podés aceptar todos los hechos y creer que es legítimo aceptar a Maduro sentado en un organismo democrático. Yo creo que el problema que tenemos también con Uruguay es que ahora se aferra, digamos, a lo jurídico, cuando todo su procedimiento, desde que se crea la Asamblea Constituyente y considera que hay un quiebre del orden democrático o un atentado contra la Asamblea Nacional, es así cuando Uruguay comienza a cometer varios errores de incongruencia jurídicas en cuanto a la defensa del régimen de Maduro. Y es entonces donde, de cierta forma, pierde potencia su argumento en cuanto a la OEA. Pero sí es cierto que hay diferencias jurídicas y sí es cierto que la OEA también está intentando jugar un rol de apoyo al gobierno de Guaidó, a algunos gobiernos, eso es claro. Entonces, eso fuerza lo jurídico al máximo, ¿no? Bien. Ignacio Bartesagui, muchísimas gracias por esta comunicación. Por favor, con mucho gusto. Hasta luego. Gracias. Y vamos a seguir hablando de las repercusiones... Gracias.